Bien, pues buenas tardes a todos. A nombre de SACTUR, bienvenidos. Y agradecemos la presencia de nuestros amigos de los medios aquí locales. Y bueno, mi nombre es José Andrés García, soy el secretario de SACTUR y tengo el gusto de compartir en esta tarde a quienes nos acompañan, a la profesora Inés Ramírez Masip y al licenciado Fernando Rivera Cortés. La licenciada, la profesora, perdón, ella es la tesorera de este organismo y el presidente del mismo, pues el licenciado Fernando Rivera Cortés. Bien, pues hoy elegimos esta fecha, 27 de septiembre de 2018, para dar a conocer una iniciativa que tiene que ver con el desarrollo turístico de nuestro municipio. Muchos se preguntarán por qué 27 de septiembre. Es una fecha especial para nosotros que estamos en el sector turístico. El 27 de septiembre se celebra, hay la conmemoración del Día Mundial del Turismo. Y dentro de este marco nosotros queremos aportar nuestra celebración, también con precisamente sumarnos con esta iniciativa que tiene que ver con la presentación de SACTUR, la Asociación Turística de Zacapuáxtla. Y bien, nada más para comentar muy breve, el Día Mundial del Turismo 2018, nosotros lo estamos viendo como una oportunidad para fomentar la concientización respecto a las posibilidades que encierran las tecnologías digitales. Esto quiere decir que, bueno, estamos haciendo precisamente el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, precisamente para poder impulsar el desarrollo turístico, en este caso de nuestro municipio, que es Zacapuáxtla. Y bien, sin más preámbulos, voy a ceder el micrófono al licenciado Fernando Rivera Cortés, quien es el presidente de SACTUR, la Asociación Turística de Zacapuáxtla, quien les estará dando los detalles sobre esta iniciativa. Buenas tardes, como ya lo comentaba mi compañero Andrés, estamos muy contentos, estamos de fiesta el día de hoy. En Zacapuáxtla estamos organizándonos de manera, pues, muy... hemos tenido mucho realce en este ambiente turístico, ya que estamos presentes más de 20 empresarios que tienen que ver con el rubro de servicios turísticos en Zacapuáxtla, y estamos celebrando hoy en Zacapuáxtla, pues, este evento. Comentarles que estamos haciendo también una invitación a todos aquellos prestadores de servicios turísticos que quieran unirse a nosotros para fortalecernos, para trabajar en conjunto y lograr que el turismo en Zacapuáxtla sea algo, pues, con mucho más presencia, como lo han venido haciendo. Este, nosotros estamos invitando también a algunos estudiantes, personas que estén estudiando el ramo del turismo, para que se unan a nosotros. Este, mencionarles que, pues, somos una asociación integradora, ¿sí? Este, tenemos varios rubros entre hoteles, restaurantes, agencias, una tur, bueno, dos subturoperadores locales, y también estamos con, este, algunos pequeños, algunas pequeñas iniciativas, pero también tenemos parques recreativos que están con nosotros. Entonces, este, pues, les hacemos esa invitación a que se unan a nosotros y que estén celebrando, como lo estamos haciendo el día de hoy, este, el Día Mundial del Turismo. Buenas tardes. Yo les voy a comentar acerca de la visión que tiene SACTUR. Para los tres años próximos, es, este, pues, ser reconocida como una asociación a nivel nacional e internacional por preservar la cultura e identidad del municipio y también por conservar el medio ambiente. Queremos ser una asociación también que contribuya al crecimiento económico y social del municipio. De acuerdo a esta misión y visión, se creó el logotipo que tenemos aquí en la parte de atrás. La letra Z viene con un machete. Esto, este, hace referencia al pasado histórico de Zacapuastla. La letra A, que tiene, este, una cascada, tiene agua y tiene hojas. Esto hace referencia a los atractivos naturales de la región. Y la letra C es una máscara de pilato de las danzas y hace referencia a la expresión cultural autóctona de las comunidades. La palabra TUR es, este, de turismo, viene en letras sencillas para poder resaltar la palabra SAC. Y nada más, este, por último, queremos reiterar la invitación porque estamos realmente motivados por la respuesta de todos los integrantes de SACTUR y queremos hacer una invitación abierta a todos los prestadores de servicios, a los artesanos, a los comerciantes, estudiantes, a unirse a este trabajo en común en beneficio de Zacapuastla. Lo ideal es trabajar en conjunto con el gobierno municipal, estatal y federal. Sabemos todos que estamos en el proceso de, este, en este enlace entre la administración que deja y la administración que queda. Estamos esperando para ver cuáles son los programas a los cuales nosotros podemos ser acreedores. Es importante estudiar todo este tipo de proyectos que vienen en el futuro de esta nueva administración. De pronto estamos interactuando con el gobierno municipal para nosotros hacerle llegar las propuestas que ya hemos hecho en más de cuatro reuniones como agrupación. Importante mencionarlo, llevamos ya más de cuatro reuniones. El resultado de esas reuniones es, pues, que tenemos nuestra visión, nuestra visión, ya contamos con un logotipo y, sobre todo, que tenemos toda la actitud para desarrollar el turismo en Zacapuastla. Entonces, pues, estamos trabajando con ellos, esperemos que en un corto plazo podamos afinar esos detalles y esas, este, peticiones que tenemos. Sí, este, qué bueno que lo mencionas, el turismo en cualquier lugar, la derrama económica que provoca no solamente es directamente para nosotros como prestadores de servicios, ¿no? Compréndanse hoteles, restaurantes, guías, etcétera. El dinero también que a nosotros llega por medio del fenómeno del turismo, pues, nosotros lo vamos compartiendo, por así decirlo, con, este, pues, con la, con nuestro, a través de nuestros propios, este, insumos, a través de, también el turista compra una artesanía, compra, este, en una tienda, llega a una gasolinera. Entonces, la derrama económica del turismo es para todos, no solamente es directamente para los prestadores, sino para la comunidad en general. El dinero del turismo es cada vez más notorio, no solamente en nuestra región, sino en el Estado, obviamente en el país, y, este, las nuevas tendencias, como es el turismo de naturaleza, el turismo cultural, el turismo religioso, este, son las tendencias que están buscando estos espacios aquí en la zona, y nosotros tenemos todo el potencial para poder aprovecharlo. Este, hemos visto el crecimiento de este, de este tipo de turismo, que es un turismo también muy, este, es muy bueno para nosotros porque no es un turismo depredador, entonces, este, hemos visto un poco de crecimiento. Lo que buscamos es mejorar, profesionalizarnos, ¿no?, estar al pendiente también de las nuevas tendencias y la capacitación de todos nosotros, que es uno de los objetivos primordiales. Sí, miren, en ese sentido, este, ya lo, lo están reiterando aquí mis compañeros, este, SACTUR como asociación turística de Zacapuaxla, tiene esta filosofía de ser, este, incluyente, y por eso hemos abierto las puertas prácticamente de SACTUR, para que no solamente agrupemos a, únicamente a prestadores de servicios turísticos, sino más bien, es un grupo muy nutrido, obviamente, en el sentido de que, bueno, está abierta la invitación para que participen desde estudiantes, artesanos, o cualquier persona que finalmente tenga interés en el tema turístico y que va con la intención, precisamente, de poder fomentar la actividad como tal, y esto, bueno, por lógica nos va a dar una, este, una diversidad no solamente económica, sino también social, al hablar que están participando diferentes actores, de diferentes sectores, eso hace rica la iniciativa. En específico, respondiendo a tu pregunta, pues mira, SACTUR está abierto, hasta ahorita únicamente han sido esfuerzos muy, 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 este, concretos, llevamos ya prácticamente cuatro o cinco reuniones, si no me equivoco, y bueno, la intención es que ahorita no se está manejando ninguna cuota o algún requisito en especial para poder ingresar y formar parte de SACTUR, sino al contrario, estamos precisamente dando la facilidad y la invitación, reitero, de poder participar con nosotros. Aquí hay una, este es un ejercicio, antes que nada, un ejercicio de carácter ciudadano, donde, bueno, cada quien desde su trinchera como establecimiento, como empresario, o como emprendedor en el tema turístico, estamos coincidiendo, estamos coincidiendo en trabajar juntos, estar haciendo una labor que obviamente sobresalga más allá de nuestro municipio, y desde luego, el tema nos permite poder generar algo que le llamamos alianzas estratégicas. Y la primera alianza es precisamente entre nosotros, ¿no?, con estas veinte establecimientos que actualmente integran a SACTUR, y de ahí, bueno, esta alianza, pues se pretende, desde luego, externarla, externarla y ligarla con dos entes que también forman un papel muy importante en el desarrollo de nuestro municipio. Por un lado, la parte gubernamental, esta liga con el gobierno municipal, desde luego, ya lo comentaba mi compañero Fernando, con el gobierno del estado, del gobierno federal, va a ser como muy, este, muy clave el poder mantener una relación estrecha de colaboración, y desde luego, con la parte de las organizaciones de la sociedad civil, que también en su momento las estamos visualizando y se pueden formar parte, ¿no? Mira, desde luego que en el tema turístico es necesario en determinado momento crear una identidad o una marca turística, ¿no?, una marca turística que en su momento identifique al destino, en este caso a Zacapuaxla. Sabemos antemano que tenemos una gran riqueza en tres grandes apartados, que es la parte histórica, la parte de naturaleza y la parte gastronómica, por mencionar solamente, ¿no? Desde luego que en su momento no estamos ajenos a escuchar la propuesta del programa de Pueblos Mágicos, si no fuera la propuesta de Pueblos Mágicos, parece que el gobierno federal está próximo a lanzar el programa de Pueblos con Encanto, veríamos también qué condiciones, qué requisitos en su momento tendría que cumplir el municipio, exactamente para ver si convendría o no en determinado momento sumarse a este programa. Pero independientemente de si es Pueblos Mágicos o si es Pueblos con Encanto, sí creemos pertinente que se tenga una marca de destino turístico, porque eso va a ser clave para el posicionamiento, no solamente en el contexto nacional, sino a nivel internacional. Y desde luego la intención es en un primer momento aprovechar el potencial que ya se ha venido literalmente utilizando, ¿no? Pero sí, también está la posibilidad precisamente de ver el potencial en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, ¿no? Porque ahorita podemos hablar de, por ejemplo, cuestión arquitectónica en el centro histórico, ¿no? Por ejemplo, estoy refiriéndome a edificaciones, por ejemplo, de carácter religioso, hay siete iglesias en el centro con bastante valor histórico, ¿no? El Palacio Municipal, la misma construcción, museos, o sea, hay muchos atractivos aquí concentrados en el centro. Hasta ahorita hemos identificado prácticamente cuatro áreas, cuatro zonas importantes que se han impulsado y están haciendo lo propio, la zona de Apulco en el norte del municipio, la parte en Aguacatlán, ¿no? Con el tema de las tirolesas y la parte de ecoturismo, también lo propio que está haciendo en Quilotepec, ¿no? Y la parte de Jecaya. Entonces, de entrada tenemos cuatro zonas identificadas con un aprovechamiento para uso turístico. Desde luego, no está limitada. El sueño que tenemos también es justamente poder explorar nuevas posibilidades, nuevas opciones, porque ya lo decía el maestro Fernando, hay posibilidades de dos segmentos que hemos identificado. El segmento de turismo de naturaleza, que es un segmento que afortunadamente se está perfilando hacia el municipio. Es un turismo que hasta cierto punto es responsable, gusta de actividades en contacto con la naturaleza, con la parte histórica, con la parte gastronómica, y estamos explorando la posibilidad también de turismo cultural, obviamente por todo el peso histórico que tiene nuestro municipio. Y desde luego, bueno, pues no estamos exentos de poder explorar nuevas posibilidades para buscar opciones de turismo en fin de semana, ¿no? Pues, invitar a la población en general, a la población de Zacapuáxtla, a que miremos a nuestra tierra con ojos turísticos. Nosotros estamos muy entusiasmados con este proyecto. Mis compañeros que nos están acompañando el día de hoy, tenemos también algunos estudiantes de turismo, nos están acompañando por aquí algunas personalidades. Estamos muy contentos el día de hoy, celebrando el Día Mundial del Turismo. Y invitarlos a eso, que no solamente desde nuestra trinchera del turismo, cuidemos nuestra tierra, nuestras comunidades, sino también a los otros comités que se están organizando, podamos hacer algo diferente a partir de estas fechas. Muchas gracias por estar acá. Y, pues, a nombre de todos mis compañeros, esperemos que nos apoyen. Gracias.